Queremos usar la prueba de series alternas para determinar si la serie infinita converge o diverge. Para aplicar la prueba de series alternas, se nos da que una sub n, la parte no alterna de la serie infinita, es mayor que cero, y la serie alterna converge si el límite se acerca al infinito. De un sub n es igual a cero, y un sub n más uno es menor o igual que un sub n, lo que significa que los términos no son crecientes. Mirando la serie infinita, observe que un sub n, la parte no alterna sería n al segundo dividido por la raíz cuadrada. De n al cuarto más diez. Observe como un sub n es mayor que cero para todos los valores de n. Y ahora determinaremos el límite a medida que n se aproxima al infinito de un sub n. Hay un método abreviado para determinar este límite observando el grado del numerador y el denominador. Observe como el grado del numerador es grado dos, por lo que al mirar el denominador, observe como el más diez es irrelevante a medida que n se acerca al infinito. Por lo tanto, podemos pensar en el denominador como la raíz cuadrada de n a la cuarta que es igual a n a la segunda. Entonces, el numerador tiene grado dos y mirar el denominador también tiene grado dos. Así que cuando tomamos el límite a medida que n se acerca al infinito, y el grado del numerador y el denominador son iguales. El límite es igual a la razón de los coeficientes iniciales. Entonces en este caso tendríamos uno sobre uno, lo que sería igual a uno positivo. Entonces, este límite es igual a uno positivo que no es igual a cero y, por lo tanto, la serie diverge en la prueba de divergencia del enésimo término. Pero también podemos mostrar algo de trabajo para determinar este límite. Para mostrar el trabajo, dividiríamos todo por la potencia más alta de n en el denominador, que en nuestro caso sería n al cuarto debajo de la raíz cuadrada. Entonces, para mostrar algo de trabajo, podemos escribir esto como un límite a medida que n se acerca al infinito de, en el denominador tendríamos la raíz cuadrada de n a la cuarta dividida por n a la cuarta más diez dividida por n a la cuarta. Pero esto es n al cuarto debajo de la raíz cuadrada. Que es igual a n al cuadrado fuera de la raíz cuadrada, por lo que para el numerador dividiríamos entre n al cuadrado. Y ahora si simplificamos, tenemos el límite a medida que n se aproxima al infinito del numerador sería uno. El denominador sería la raíz cuadrada de uno más diez dividido por n al cuarto. Observe que de esta forma podemos determinar más fácilmente que este límite es igual a uno, ya que esta fracción aquí se acerca a cero cuando n se acerca al infinito, por lo que tendríamos uno sobre la raíz cuadrada de uno, o solo uno. Y esto no es igual a cero, y por lo tanto la serie alterna diverge por el emésimo término prueba de divergencia. Entonces, si la prueba de series alternas no se aplica, Entonces la serie diverge por el emésimo término prueba de divergencia. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.